Que hay bandita, el día de hoy le toca guía al arquetipo Voiceless Voice Y sin temor y equivocarme, estoy seguro que esta lista es de las mejores que van a poder agarrar Para poder jugar este deck Pero antes de eso, déjenme les presumo que ya fui al McDonald's Y watch and watch and obelisco Creo que este wey se llama Tuxedo Max o algo así Pero bueno, ya tengo mi juguete de McDonald's Pinches cajitas felices están en 100 baros Y no traen casi nada de comida, pero bueno, el juguetito Y bien, porque digo que esta es de las mejores recetas que pueden agarrar Porque estamos utilizando el motor de Nadir Servant Que es algo que algunas personas no están todavía al tanto que pueden jugar en este deck Y la verdad saca bastante provecho Porque además de las juguetes que ya sabemos de que Nadir Servant te tira la Ents o la Gurga, etc Este deck les puede sacar más provecho Porque podemos forzar el Maximus con nuestro extra deck Ya que podemos hacer Almirash Almirash se transforma en Secure Garna Y así podemos bajar un Maximus día gratis Pero bueno, eso se los voy a explicar en los combos más adelante Creo que tengo una repe donde hago esa jugada Y ya En caso de que no quieran gastar URs extras Porque pinche deck carísimo En las Nadir Servant Algo que pueden utilizar como reemplazo son las Pot De hecho en TSG lo puedes jugar con Nadir Servant O con Pot of Prosperity La gran diferencia es que la Pot of... Puta madre, no, no, no sé escribir Es que la Pot of Prosperity En Master Duel está 1 Mientras que en TSG el juego físico está 3 Así que si se hace mucho menos consistente Algo que pueden hacer para parchar esto es jugar la extravagancia también Ya que este deck le da prácticamente igual el extra deck Y así ya tienes dos Pot Que te dan consistencia a la hora de buscar o rascar cartas de tu deck Otra cosa que pueden hacer Y estoy seguro que me van a poner en los comentarios Es que pueden jugar un pequeño motor De hecho no es motor Una pequeña Tech Nemesis Que es meter al monito verde Ya que este deck en su combo principal O en algunas de sus jugadas Deja cartas removidas Entonces puedes hacer efecto de Nemesis Corridor Como Nemesis Corridor es Thunder Y se invoca desde la mano Puedes llegar a un Thunder Dragon Coloso Déjenme se los enseño en caso de que no sepan quién es Thunder Dragon Pueden dejar un Coloso Que lo que hace es que el oponente no puede buscar cartas de su deck a la mano Así que pues es una pieza de interacción Una Floodgate que incomoda mucho al oponente Pero por qué no lo juego yo Primero porque lo Nadir Servant Si haces esto te bloquea del extra deck Y segundo es que el Nemesis Si lo juegas a uno Muy rara vez lo vas a poder ver en tu mano inicial Y si lo juegas a tres se te puede trabar Entonces no es algo que me tenga tan convencido Y bien Ahora sí pues vamos a ir al carta por carta Y bien antes de explicar el deck Y decirles el carta por carta como de costumbre Les recuerdo que pueden utilizar la aplicación de un TAT.id Les voy a dejar el link para descargarla ahí en la descripción Que también me apoya mucho si utilizan mi link Y el link del propio deck Cuando le piquen al link del deck Los va a llevar a esta página Lo único que tienen que hacer es darle copiar deck Se van a su MasterDule Van a crear uno nuevo Y una vez que tengan la aplicación Aquí les va a decir iniciar autoimportación Porque ya copiamos el deck Le pican No mueven el mouse para nada Y automáticamente la lista que les traje Vámonos Se las voy a poner ahí Lo hace todo manualmente Yo no estoy haciendo nada Nada más es cuestión de esperar Cambios que le haría a esta receta Sí, o sea les dije que es de las mejores Pero estuve viendo teoría por parte del Tazuku Tazuku si no lo saben es del que siempre topé en las copas del duelista Y esa persona tiene una tech interesante Y es que no juega Calvay de Grave ni Crossout Él lo que hace es que juega los SciFrame Déjense los pongan en caso de que no los conozcan SciFrame Él juega una copia del Vainilla Porque lo tienes que jugar Y dos copias del que niega efectos de monos Y no tienes nada en campo ¿Por qué? Porque algo que he dicho de este deck Es que puede jugar bien a través de Maxi Puedes dejar de una a dos interacciones Con solamente uno o dos Special Summons Así que la Cucaracha le da prácticamente igual Que es por lo que normalmente llamamos la Calvay y la Crossout ¿Verdad? Y pues este sujeto dice ¿Sabes qué? Al Chile no voy a gastar el espacio de mi deck en esas cartas Mejor meto el Gamma Y el Gamma puede que cumpla la misma función Porque en caso de que te hagan Maxi en el Standby O que empieces con la barrera de los Voiceless O con efecto de Maximus, etc Pues como tienes campo vacío Vámonos, cae gama Así que esto cumple el rol entre comillas de la Calvay Pero además es otra Huntrap Para tener más ventaja yendo segundo Y pues bueno, esa es la techa que quería mencionar Ahora sí, vámonos al deck Estamos jugando tres copias de la Law Es one card combo de este deck Es de las mejores La tienes que jugar Estamos jugando tres copias de Maxi Sorpresa, sorpresa ¿Qué pedo? Tres copias de Diviner of the Herald Esta carta también es one card combo Y pues bueno, ¿qué más te digo? La tienes que jugar Tres copias de la Ash Blossom Esto también lo pueden quitar Que son los Vistials Los Vistials los juego porque te mejoran el matchup Contra decks de oscuridad Principalmente contra Yuvel Le quitas los monstruos que sean Yuvel O que sean de esa familia Y lo incomodas bastante Pero otra cosa que pueden hacer Es quitarlos y meter Nibiru ¿Por qué meter Nibiru? Porque este deck juega bien a través de Nibiru Pero muchas personas se gridean Y no juegan a la segura Y tratan de extender su combo Y pues les terminas tirando una piedra Porque para extender el combo Te tienes que deshacer de tu omninegación Y si hacen eso Pues bueno, les plantas una piedra Y les metes todo el pipí Así que una piedra también es buena Además de que la piedra al ser nivel 11 Funciona como un tributo entero Para tus rituales Así que funciona muy bien Pero de todas formas Los Vistials hacen un jale muy chido Luego jugamos 3 copias de Zafira Zafira es tu buscadora Y aparte se trata como una magia ritual Así que pues es muy buena La tienes que jugar a 3 Jugamos una copia de el Zauravis viejito Este señor lo jugamos Porque es el que te recicla las cartas Bueno, las magias del deck Además te puede invocar al Zauravis grandote El dragón directamente desde el deck Jugamos una copia de Maximus Esta es la carta documentica que jugamos Es muy buena Les digo, más adelante les voy a mostrar Un combo coqueto que hay con él Y pues bueno Si el oponente está jugando un deck de combo Se ve obligado a quitar 2 cartas del extra deck Y con eso puede que ya le ganes el duelo Con el puro Maximus Una copia de el Jariarca Esto lo utilizamos para combiar con la Heralda Ya que pues te puede invocar directamente A la lua del deck Una copia de Zauravis Hay personas que lo juegan a 2 La neta, yo lo estuve calando a 1 Más que nada porque soy un codo tacaño Ok, voy a dejarle ahí Más que nada porque soy un tacaño Y la verdad con un es más que suficiente Nunca sentí que me faltara Nunca lo extrañé La verdad siempre tuve acceso fácil a él Además de que el deck tiene mil maneras De buscar sus cartas Así que una copia me parece perfecta Dos copias de Skull Guardian Esta carta es tu boss monster Es el monstruo insignia Y pues que te digo Está coquetísimo Estamos jugando una copia del Pendulum Graph Esta carta he jugado con Tronos Voiceless Y veo que no le dan como que Como se dice Prioridad buscarlo Veo que buscan más al Zauravis Y la neta yo siento que es mejor buscar esta cosa Yendo blind Ya que tu propia magia continua Le va a proteger tu campo Entonces Zauravis puede que no tenga Como que ventana de activación Y el Pendulum Graph Me gusta más Siento que es más coqueto que el otro Tres copias de pre-preparación Para buscar dos cartas a la mano Dos copias de Nadir Servant Dos copias de la Magia Ritual Tres copias de la Carta Rotísima Una copia de esta carta Que la neta me gustó mucho Siento que esta y la Magia Ritual Sacan mucho de pedo a los oponentes A veces te limpian el campo Y creen que ya se zafaron Pero esta carta y la Magia Ritual Te salvan las papas Está genial La interacción que tienen estas cartas Para hacer juego en turno del rival Una copia de Impermanence Y una copia de la Trampa La Trampa también es muy coqueta Estaría con madre que Zauravis La pudiera reciclar Pero igual la podemos agregar a la mano Con la Blessing Esta carta me gusta bastante Luego en Extra Deck Estamos jugando dos copias de la Ants Una copia de Garura Una copia del Heraldo Una copia del Metubus Dragon Que yo pensaba que cuando caía Se podía traer al Péndulo Pero no Este dragón pierde timing Porque o sea vas a negar algo Y empujas al dragón Y como esto es Cadena 2 Si la Cadena 1 es la Magia que negaste Pues bueno Pierde timing Y no invoca al Péndulo Pero de todas formas está bien Es un cuerpo gratis Una copia de Chaos Angel Lo podemos bajar facilísimo Con el Jariarca Una copia de Garna Y una de Almirash Para ese combo que les voy a enseñar después Una copia de Anima Una copia de IP Una copia de la Tribrigada Esto es para hacer Mulligan En tu mano No la vamos a bajar Es para mandarla con el Maximus O con la Nadir Servant Bueno dos copias de Dynamondo Una de CP Y una de Apolusa Podrían meter Typhoon Si quisieran Typhoon también es muy buena opción Y pues nada más Ese es el deck También antes de irme a los combos Que es lo que sigue Veo que mucha gente No se quiere armar este deck Además de lo caro Porque dicen que tiene mal matchup Contra Yuvel A lo cual les voy a decir que no Yuvel tiene una interacción Bien mierdita Con este deck Que es que te pueden matar Literalmente con un golpe Si tienen la Nightmare Pain Y puta O sea aquí está Si tienen la Nightmare Pain Y el Monstro Nightmare O sea la evolución de Yuvel Ya que pues Se estampan con el vato de 450 Y pum Te mandan al lobby Pero Pueden jugar alrededor de eso Primero Si quieren jugar alrededor de Yuvel Pues pueden dejar al Voiceless en defensa No es un mono de 4000 Pero bueno Tiene 2500 Igual el oponente Se va a batallar Para quitárselo Y además de eso Si el oponente Quiere llegar a A esa jugada Se tiene que brincar La negación del Skull Guardian La negación del Pendulum Graf Las destrucciones de la trampa Más cualquier cantidad De hand traps Que tengas en mano Es decir Es difícil Yuvel Si tiene una interacción Muy buena Que es esa que les acabo de explicar Pero para nada es counter Es decir El deck No pierde automáticamente Contra Yuvel A que es lo que veo Que están spameando En grupos En mi opinión Son personas que pues No No piensan tanto En como A manejar esos matchups La verdad Lo único que tienen que hacer Si quieren respetar a Yuvel Bajen Skull Guardian En defensa Guarden sus negaciones Para la Nightmare Pain Que es lo único que te preocupa Y ya Dejen que el trono resuelva Dejen que la continua Que se trae los Becon and Beans Resuelva Y nada más Centrense en negar La Nightmare Pain Si le tienen mucho miedo A esa interacción Pero Les digo No es necesario El deck El deck tiene buen matchup En general Es la naturaleza de este deck Tiene muy poco Tiene Mucho espacio Para cartas non engine Lo cual le da beneficios Para pues Todo el formato en general Y ahora si Ya me voy a cagallar a la verga Y Vámonos A Los combos Y bien Para el primer combo Solamente necesitamos a Lo Honestamente Los combos de este deck Ya se los había dicho Son lineales Son muy parecidos a Swords Están super cortitos Así que no creo que batallen Si empiezan con Lo O acceso a ella Van a hacer el normal Aquí vamos a Olvidar eso Vamos a traernos La magia continua Directamente A la Lo No le pueden hacer Ash Porque se trae directamente La magia Así que le tienen que hacer O Veiler O Impermanencia Y si hacen eso Y pues tienen al Hierarch Pues la pueden tributar Y se saltan la negación También Así que eso está chido Luego su magia continua Esta sí que va a buscar Y se van a traer Una copia de Zafira Nos traemos a la Zafira Ok Vamos a hacer Efecto de la Zafira Ella lo que hace Es que manda La magia ritual Al cementerio Y te agrega Un ritual del deck Normalmente Nos vamos a traer Skull Guardian Si ya lo tenemos en mano Nos traemos a otro No hay drama Y aquí pues En mano Nada más tenemos Al ritual Todas las demás Imaginemos que no las tenemos Y lo que vamos a hacer Es hacer efecto de Zafira Ya que en cementerio Se puede remover Y se trata Como una magia ritual Vamos a invocar Al Skull Guardian Efecto de la Law Es que se puede Tratar como todo el material Ok Y normalmente Lo que hacen en TSG Es acomodar Las cadenas De primero Law Y después El Skull Guardian Yo O sea El razonamiento Es que no quieren Que le hagan Bell A la Law Pero honestamente Yo siento que Chance Y dependiendo de tu mano Es mejor proteger La búsqueda del Skull Guardian Pero pues Ya Cada quien Aquí tienen otra búsqueda extra Law Y Zafira Pues ya como que no Porque ya tienen acceso a ellas Se podrían traer Al Zauravis Para reciclar La magia Bueno no mentira Porque necesitamos Dos Zauravis En este combo no Se pueden traer Al Zauravis grandote Para tener protección O Lo que yo normalmente hago Es traerme Al péndulo Para tener La negación de magias Ajá Aquí cae la Law Y miren Aquí pueden dejar su campo Y va a estar Bien decente Tienen cuatro cartas en mano Más El péndulo que buscaron La negación Esta Y la protección De la barrera Que en muchos matchups La barrera es más que suficiente Para que el oponente Se desconecte Pero Si quieren A Como se dice Jugar más codiciosos Lo que pueden hacer aquí Es hacer Dinamondo Hacen un Dinamondo Van a ignorar El efecto que hace aquí Y van a Pasar Ok En turno del oponente Ponen el botón en on Para lo más pronto posible Hacer Dinamondo Y Dinamondo Lo que hace Es que invoca un ritual Del cementerio Le vamos a dar que yes Cae por acá Y Como un ritual se invocó Lo se invoca Cae la Law Y esto lo que hace Es que nos va a generar Más ventaja Aquí se podrían traer La Blessing Blessing lo que les permite hacer Es hacer ritual en turno Del oponente O se pueden traer la trampa Para tronarle cartas Aquí como Tengo el péndulo Yo creo que preferiría Traerme la Blessing Y en cuanto al oponente Haga Normal O Bueno como es el bot Probablemente no va a bajar Ni verga Si no hizo nada Pero En cuanto al oponente Haga algo Tú puedes hacer efecto De tu Blessing Te traes a tu péndulo Como hay Law La puedes utilizar Como todo el ritual Digo como todo el material Una vez que el Skull Guardian Ya haya negado Y ya tienes tu negación de magias Que si la gastas Te da otro Syncro Y aparte Otras dos cartas en mano Porque en la End Phase El péndulo se regresa la mano Y aparte te regresa la magia Es decir Hay un chingo de ventaja Y de grindeo Con este deck Y pues Nada más Este es el combo de una carta Que puedes hacer Con la Law Y bien El otro one card combo Lo pueden hacer Con la Diviner Pueden hacer Normal Diviner De hecho la mejor mano De este deck Es Diviner Más la barrera Aquí pues solamente Vamos a utilizar La Diviner Si abres con dos cartas Starter Obviamente te puedes Saltar más Hand Traps Así que pues Entre más cosas de motor Tengas mejor La Diviner En lugar de mandar Normalmente en otros decks Lo utilizas para mandar Heraldo Aquí lo que vamos a hacer Es mandar al Jeriarka Lo pones por acá Vamos a hacer Efecto a este señor Tributa a la Heralda Y la Heralda Cuando es tributada Te puede traer Un Feiri del deck A la Law Es Feiri Así que cuando Así que se puede traer A la Law Efecto de Law Se va a traer Una copia de la barrera Ya la tenemos en mano Pero pues Imaginemos que no Y con la barrera Pues vas a buscar Lo que te falta Que es la Zafira Ya que la Zafira Te da acceso A una magia ritual En cementerio Y a Otro ritual En tu mano Tiramos la magia Vamos a agregar Al Skull Guardian Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos El turno pasado Efecto de la Shafira Nos traemos esta cosa Utilizamos a La Law Como todo el tributo O podemos utilizar Al Jeriarka Digo Al Jeriarka También da un poco Igual Porque pues El efecto Ya no está ahí Es level 9 Así que puedes hacer Un Chaos Angel Con él Y la Law Ahí en caso De que estés Yendo segundo Y pues Tengas acceso A este combo Y aquí pues Bueno Cadena 1 Law Cadena 2 Skull Guardian Les digo Yo prefiero Traerme A Al péndulo Siento que es mejor Aunque pues bueno Si no tienes manera De hacer ritual En turno del oponente Creo que si es mejor Traerte al Zauravis Si no tienes una manera De hacer ritual Y sabes que de a huevo No vas a poder Pues te traes el Zauravis Para protección extra Aunque si no me equivoco Esta magia también Te deja invocar ritual En turno del oponente Ajá You can banish this car From your graveyard Special summon 1 Zauravis Zafira Or Skull Guardian Ok Esta es la que hace Si uno de tus rituales Se va del campo Te invoca otro ritual Del deck al campo Entonces más razones Para traerse al péndulo Porque así ya tienes Zauravis en deck Y te lo traes Y aquí les digo Pueden dejar el campo así O si quieren jugar Más codiciosos Pueden jugar Pueden hacer Dynamondo O si O sea pueden hacer Dynamondo Dependiendo de si Abren con otra magia continua O si la LOS Se puede traer La otra magia continua Pues van a jugar Mucho más cómodos Porque pueden dejar IP Pueden dejar el Dynamondo Para generar la otra trampa O pues pueden dejar El campo así Les digo Este deck Depende mucho De De noción De la noción Del juego que tengan Si sienten que el oponente Tiene Kalva y Nibiru O no sé Cosas de ese estilo Pues van a jugar De cierta forma Si no pues van a jugar De otra Y así Esos son los combos De una sola carta Vamos a ver Vamos a ver Si puedo traerles El combito ese Que les digo Del Maximus Bien La jugada De el Nadir Servant Del Maximus ¿Por qué lo jugamos? Miren Imaginemos que empezamos Con Diviner O con Law Y el oponente Verga Nos tira Ash Veiler Imperm Lo que sea Pues bueno ¿Qué podemos hacer? Podemos traernos Un Almirash Aquí como tengo Nadir Servant Hacer este paso No es necesario Porque la Nadir Servant Directamente te pone Algo del Extradican Cementerio Pero Esto Vamos a imaginar Que pues Empezamos con el Maximus ¿No? También sirve para eso Aquí lo que vamos a hacer Es transformar ese Almirash En un Gardna ¿Por qué? Porque ya tenemos Un monstruo de Extradeca acá Y además El Gardna Siguiendo con el tema De Yubel También te Reduce un daño De batalla Así que pues Es bueno tenerlo ahí Ahora lo que vamos a hacer Es buscar acceso a Maximus Vamos a mandar un Garura Para tener un Robesillo extra Ajá Vamos a robar Ok Un Ash Y aquí pues Nuestro Maximus Ya va a poder caer Vamos a remover el Almirash Porque pues Imaginemos que el Garura No está por ahí Y el Este wey Lo que hace Es que puede mandar Dos cartas de Extradec Aquí las que nos pueden Generar ventaja en mano Son el Heraldo Y la De los Tribrigada Así que vamos a mandar Esas dos Si el oponente Tiene cartas en campo A lo mejor vas a querer Mandar Enz Para tronarle Sus cartas Pero aquí como queremos Buscar jugadas Vamos a Hacerlo de esta manera Ok Aquí pues El Arclight Nos va a buscar Un ritual Aquí pues De hecho te puedo buscar La magia En caso de que ya tengas Un ritual Aquí pues La Zafira también Ya funciona como eso Pero bueno Vamos a traernos Un Skull Guardian Y esto Es un robo Y mira Hace Mulligan Así que puedes regresar Una de la mano Esto es importante Porque a veces Tienes las dos Magias rituales En tu mano O ya tienes una O sea ya no te quedan Magias en deck Y la Tribrigada Te ayuda a mantenerlas En deck Para que la Zafira Siga viva Así que Vamos a regresar esto Y Nos tiraron Hand Trap En nuestro starter Pero aún podemos Seguir jugando Esto obviamente Depende de mano en mano Aquí está con madre Porque la Zafira Nos puede dar Full combo todavía Tiramos la magia Y ¿Quieres agarrar una carta A la mano? Si nos da un ritual extra Vamos a traer Al péndulo Y aquí lo que les decía Depende de mano en mano Esto pues es un caso X Un caso que Pues es el que Tenemos aquí Aquí pues vamos a mandar El Maximus Ya lo pueden cortar ahí Si tienen cartas En mano También las pueden utilizar Como material Yo pues vamos a utilizar esto Ya que prefiero tener El Maximus ahí Como cuerpo extra Y el Skull Guardian Lo que hace Es que nos va a dar Otra búsqueda Aquí viendo el cementerio El Skull Guardian Bien se podría traer Un Sauravis viejito Para que invoque Un Sauravis en turno Del oponente O nos podría traer Un Halo Lo que ustedes vean Depende de su mano Les digo Esto depende De juego en juego Pero nada más Les quería hacer saber Que Si te tiran Hand Trap Tienen Esta jugada Que está muy buena Aquí pues vamos a hacer Efecto del Sauravis Para que se invoque Y en turno del oponente El Sauravis Puede traerse Al Sauravis Dragón del deck Ese Sauravis Niega un Special Se regresa a la mano Y funciona como una Veiler Así que pues Nada más gente Ahí es algo Que pueden hacer Con el motor Dogmatica Ok Y el último combo Que les voy a mostrar Es el que mencioné Hace rato Que es Diviner Más Barrera Aquí lo que van a querer hacer Es empezar con la Barrera Y van a utilizar Su efecto de búsqueda Vamos a traernos A Zafira Y esto Se va a ver raro Porque no se va a parecer A todos los que les he mostrado Pero es algo que pueden hacer Para jugar alrededor de cosas Van a hacer efecto de Zafira Hacen eso Mandan la magia de siempre Pero en lugar de traernos Al Skull Guardian Nos vamos a traer Al Sauravis ¿Por qué? Porque queremos proteger De Hand Traps A nuestra Diviner Así que Ahora sí Normal Diviner Efecto Ahí tenemos Al Sauravis En caso de que haya Hand Trap Y pues ya Aquí ya va Ya se va a ver Más normal Hacemos Efecto del Jariarca La tributamos Cae este señor Efecto de la Diviner Se va a traer a lo Y aquí es otra vez Donde se pone Medio raro Vamos a hacer Efecto de esta Para traernos La trampa Ok Aquí lo que sigue Es que Podemos Hacer Que una Disculpa Me llamaron Pero bueno Ya Aquí lo que sigue Es que vamos a hacer Efecto de la trampa Por esto nos los trajimos Efecto de la trampa Podemos regresar Una magia ritual O un ritual Directamente Al deck Y nos trae Un ritual del deck Bueno una carta Voiceless voice Le puede hacer special O te lo agrega a la mano O sea si Si por alguna Razón Necesitan acceso A lo Esta trampa También la puede invocar Pero aquí como Lo que nos falta Es el ritual Vamos a agregar El ritual a la mano Y aquí lo que sigue Es hacer IP Con estos dos Porque pues como No hemos hecho Nada de lo Dogmatica No No estamos Loqueados En el extra deck Y aquí como ya Nuestra parte principal Del combo Ya resolvió Podemos hacer Efecto de la Zafira Para invocar A el Skull Guardian Vamos a utilizar Al ritual Que buscamos antes Como todo el material Les digo Esto depende De mano en mano Esto de seguro Va a cambiar En juegos ya reales Pero aquí En un ambiente Controlado Lo hacemos de esta manera Ok ahora Otra vez Cadena 1 Cadena 2 Skull Guardian Y terminamos En el campo De la mayoría De los combos Aquí vamos a agregar El péndulo Terminamos en el campo De la mayoría De los combos Pero con Una IP Extra ¿Qué significa esto? Que si el oponente No nos tiró Hand Traps O sea pues en este ejemplo No nos tiró Hand Traps Si el oponente No nos tiró Hand Traps De seguro tiene Un Board Breaker En mano Imaginemos una Droplet Imaginemos que el oponente Le hace normal A Reino Heart Decimos Efecto Skull Guardian Ok El encadena Droplet Manda 2 cartas Para negar a Skull Guardian Y P más Carena Lo que podemos hacer Es activar Efecto de la Trampa Podemos regresar A Ok si le piques Al piano Se escucha un piano Podemos regresar A el Sauravis Y A invocar Un aló del deck A esa aló Lo que hace Es traerse La otra magia Entonces ya tenemos acceso A las 3 magias continuas Y aparte La IP Se puede convertir En una Apolusa De 3 Una vez que el Skull Guardian Ya haya Gastado su negación Aparte Como nos traemos La otra magia Vamos a poder bajar Esto en turno Del oponente Es una cochinera Del deck Contra el bot No se puede Demostrar tanto Porque pues No puede O sea El pinche bot Nada más se tiene una carta Y te pasa turno Pero bueno En duelos reales Es donde se ve Pues lo rico De este deck Es por eso Que a continuación Vamos a ver repeticiones Para ver Cómo se mueve Este deck En un ambiente Ya más real Bien Tengo varias Repes Preparadas Acabe mencionar Que esto Arme el deck Y me puse a jugarlo Luego luego Entonces Algunos combos Que les mostré Pues no me lo sabía Pero les digo El deck es muy fácil De manejar Así que no creo Que haya problema Aquí lo que les menciono En los profiles Es relevante La tribrigada Porque te puede regresar Cartas de la mano Al deck Así que aquí Como tengo dos magias Rituales en mano La zafira Si yo quisiera Activarla No podría Porque Ella necesita Mandar una magia Ritual de fuerzas Así que aquí Hago efecto De la tribrigada Regreso una al deck Y mi zafira Ya está viva Aquí normalo Me traigo la zafira Vamos a hacer efecto Mandamos la magia Que regresé Para poder hacer El combo normalito Y vamos a utilizar Su efecto Para hacer ritual Nos traemos Al school guardian Aquí les digo Yo personalmente Siento que Esto sería mejor Y digo Igual la bell No es una carta Tan popular Así que hacer Cadena uno Luego cadena School guardian Se me hace medio raro Aquí el oponente Nos hace nibiru Le vamos a tirar Negate Vamos a hacer Efecto De el dogmatica Para robar una Y buscar otro ritual Efecto para hacer Otro ritual De una vez Sin necesidad De traernos Otra magia Y pues bueno Este señor Creo que se puede Traer el sabrabis De la mano También Así que pues Si si puede Tenemos una negación De una invocación Especial Estamos jugando Contra Yubel Vamos a tirarle Maxi El oponente Tiene calvay Pero nosotros Tenemos a este dragón Que la puede negar El oponente Tiene la cross out Para seguir negando La cucaracha Aquí ya si Que nos vamos A gastar El skull guardian Y las interacciones Que nos quedan Es la negación De special Del sabrabis Y la protección A todos los monstruos Luz Por parte De la barrera Aquí les digo El odais Pierde timing Así que no puede invocar Al péndulo Ni modo Pero no importa El end phase Este dragón Te va a generar Más ventaja Ok Aquí el oponente Ya Que miedo Tiene dos Nightmare pain Y aparte un monstruo Yubel No tiene al Yubel Que nos mata De un golpe Pero pues Da igual Nos comemos 400 de daño Like Hace Invocación de Yubel Vamos a hacer Efecto de sauravis El fantasma No lo puede negar Porque todavía No llega al campo Sauravis Nega la invocación Y el end phase Efecto del péndulo Nos regresa Una magia ritual Y a él a la mano Aquí pues Vamos a hacer Dynamondo ¿Por qué lo hice? Al chile No sé Creo que Podría Poner todo en ataque Y ya Pero bueno Supongo que quería Asegurar la partida ¿No? Aquí tributo Un skull guardian Para que caiga el otro Como un ritual Se invocó La lo se va a poder Invocar Esto nos va a traer La magia que nos queda Porque la trampa Ya la tenemos en mano Y el skull guardian Nos trae a la zafira Aquí pues ya Nada más le digo Batalla este señor No puede hacer Efecto del yubel Que se active En la batalla Porque se lo podemos negar Y pues Nada más Una partida Ahí facililla Ok Vámonos Y les digo Esa partida Estoy seguro Que hice misplays O sea Terminamos en un campo decente Pero estoy seguro Que pudiamos optimizar Las cartas que utilizamos Pero pues bueno Fueron los primeros acercamientos Al deck Ya con esta guía Tanto ustedes Como yo Nos vamos a beneficiar Vamos a jugar este deck De manera más clean Más limpia Y pues aquí Vamos a seguir viendo Repeticiones Esta repetición Es contra Sergio Se llama Y pues bueno Combo estándar De la heralda El one card combo Que ya les enseñe Efecto Vamos a hacer ritual Utilizamos a la low Como todo el material Efecto de Skull Guardian Y efecto de low Uno se invoca El otro busca Y veamos Si me gana la codicia Y decido hacer Dynamondo Ok Me gana la codicia Claro que si Hacemos un Dynamondo Tenemos Calvary de Grave Y Maxi Entonces si Por alguna razón El Dynamondo Es interrumpido Igual tenemos Cosillas que hacer No es interrumpido Así que ya estamos En una posición Muy difícil De lidiar Para el oponente Esto Ok Droplet Uy Ok Ya me acuerdo De esta partida Esta partida Estuvo god Porque miren Watchen Aquí El oponente Hace droplet Como tenemos Como hicimos el combo De una sola carta No podemos protegernos De esto Si hubiéramos empezado Con La barrera Y la heralda Si hubiéramos podido Protegernos Pero ni modo Aquí El oponente Hace droplet Descarta dos cartas Muy buenas Que son Destrudo Que es un extender Y trivicarma Que es one card combo Prácticamente Y a nosotros Nos deja Sin interacciones Del ritual Gracias a dios Tenemos Maxi Entonces Eso nos va a dar Una esperanza De poder jugar Y el oponente Está jugando Tirlament Aquí Sigue jugando Como dios Tira la carta De los Ritual Beast Para buscar El campo Entonces la trivi Pues obviamente Se trajo El grito Para millar Otras tres extra Y pues bueno Está difícil La partida Aquí el oponente Hace normal Yo me aguanto Mi calvay de grave Para pues hacerle Calvay El nombre El oponente Decide removerla El mismo No va a poder fusionar Pero al menos No se va a negar A dos turnos Ahí cae Destrudo Destrudo Hace una varonesa Efecto de varonesa Se tiene que llevar De a huevo Miren, 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 miren Miren, miren Watchen, watchen, watchen Varonesa Se tenía que llevar De a huevo Esto Porque es lo único Que le puede hacer Targets Aquí Yo encadené Mi Skull Guardian Sabía que estaba negado No estoy tan tonto gente Lo encadené Para ver si Él se gastaba Su varón ¿Por qué? Porque si se la gastaba Y se destruye El Skull Guardian Mi magia En cementerio Me permitía invocar Otro ritual Del deck Lastimosamente El oponente No cayó en el bait Y le di Un cash tir a Fenrir Diagratis Pero de todas formas No me va a poder matar Dejé un campo Pues lleno de monstruos Mamados ¿Qué se la va a hacer? Llega mi turno Aquí pues yo tengo que jugar A través de la negación De varón El milio del grito El Fenrir Y en cementerio Hay un snow Aparte el grito Milio una carta Ishizu Ni modo Adiós a Milo Efecto de esto Se trae al Sauravis Sauravis Regresa una Efecto de esto Me recupero Una de las removidas O de cementerio Efecto Eso me busca un ritual Yo aquí nada más Estoy tratando de Baitear negaciones El oponente Se las está guardando Muy celosamente Pero pues bueno ¿Qué le hago? Aquí hace un Ishizu Para regresarme A la lo Cuando el oponente Activa algo Yo hago efecto Sauravis Para traerme A Sauravis Dragón Nadir Servant Aquí el oponente Ya se guardó Bastante la negación Ahora se la va a tener Que gastar en la Ents Ni modo pa Aquí efecto De Maximus Voltea Maximus Y es efecto Snow Yo aquí me quedo Quieto Porque la Snow No me importa tanto Lo que si me importa Es removerle Esa Shaden Que va a querer Activar con el dedo Y como el oponente Invoco algo Yo puedo hacer ritual Gracias a la magia esta Me traigo otra copia De Skull Guardian Para poder lidiar Con su campo 3-6 3-6 Aunque tenga dos Solamente puedo negar una vez Pero pues bueno Quería el cuerpo Para tener más Más control Sobre la mesa Aquí el oponente Robó como Dios Robó un Imseti Pero Aquí miren Hace efecto de eso Manda un Horus Como algo se invocó Yo puedo hacer ritual Hago ritual al péndulo Como un ritual se invocó La lobo puede caer El oponente Remueve la barrera Le digo Ok Eso no te lo voy a negar Creo que todavía No me gasto la negación Porque me puedo traer La trampa Aquí hace la trampa Revienta cartas Dependiendo de cuántos rituales Tenga Le reviento 3 Y pues ya Juego Este oro me gustó Este oro me gustó Porque yo pude jugar Tranquilo Mi combo Y el oponente Tenía una mano muy pasada De verga Entonces fue un duelo Donde los dos Le tuvimos que echar coco Para poder seguir jugando Ok Tercero duelo Aquí vamos Segundo Tenemos la cucaracha Perfecto Vamos a ver Contra qué deck es Al parecer Es otra variante De Tirlament O algún deck Con Ah es Tirlament Porque tiene Snow No quiso tomar El reto Maxi Ni modo Si de hecho Creo que esta partida Esta partida Nada más es para enseñarles Que como es un deck Que tiene bastante espacio Para staples Pues bueno Las ventajas que tienen Estos decks meta Del momento Asha La cucaracha Se rinde nada Clásico minijuego Esto era nada más Para enseñar la consistencia Del deck Puedes abrir con Con hand traps Y aparte tienes Manos pasadas de verga Que se pueden saltar Aún más hand traps Último duelo Bandita Este último duelo Me acuerdo que lo guardé Porque Hice una Misplay Bien culera Pero pues bueno De las misplays Se aprenden Ojalá Aquí hago Normal law Me traigo La magia que falta Ok Hago efecto Para buscar El school guardian Y watchen Miren Déjense los explico Aquí Lo que yo debería hacer Era Hacer Dos links Y luego Utilizar Efecto de la blessing Para recuperar A la law A la mano Y hacer Ritual Con la segunda invocación Del link Aquí pues Don pendejo Hace efecto Para hacer ritual De una vez Así que me tengo Que llevar A Zauravis Y pierdo Ventaja en mano Si aquí lo que Debe hacer Es que No active Efecto de la magia Cuando cae Almirage Puedo hacer Efecto de la magia Para agregar A la law Ese si lo quería hacer Y luego El Almirage Se convierte En El secure Gardna Que ya se los enseñé En los combos Y cuando cae El secure Gardna Ya hacer el ritual Ahora si Utilizando a law Como todo el material Y terminas En el mismo campo Lo que cambia Es que el Zauravis Sigue en mano Aquí pues bueno Don pendejo Hace mis plays Pero No es el fin del mundo Aquí pues Me gana la codicia Deseo hacer Dainamondo Efecto de esto Ahora si recupero La law Ni modo Hicimos todo al revés Pero X Igual llegamos a un campo Decente Aquí se me pasa Hacer Dainamondo Creo que no le piqué El botón Vamos a hacer Efecto del Daina No hay Lo en cementerio Entonces pues Ahí se nota más El misplay Que hice en primer turno Pero de todas formas Tenemos esta magia Que nos deja hacer ritual En turno del oponente Al Mirage Pues Se tributa Para que Un monstruo No sea destruido Y aquí En la main phase Muy importante Esto solo puede Como Ah no mentira Si aquí Efecto Para hacer ritual Cuando invoco algo Durante la main phase Porque creo que me voy a querer Traer la trampa Si no me equivoco Si 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 Por eso lo hice en la main phase Efecto del O Se invoca Se trae la trampa La trampa Solo puedes activar en la main phase Entonces por eso No me esperé hasta la end Y pues bueno Le destruyo dos Porque tengo dos rituales El end phase Muy importante De los bestials Como magna Puede buscar cualquier dragón Y varias cartas Voidless son dragones Pues Ahí hay más Más sinergia Entre los decks Aquí Efecto de la barrera Para poder buscar una El oponente Pues tiene otra frenzy Tenemos la ash Para poder negarla El oponente Es muy bueno Y tiene el viejito Entonces no vamos a poder Contestarle Porque es counter Y pues bueno Nos va a dejar Una Una fusión Sota No hace A la señora Porque sabe que si es A la señorita Yo se la puedo negar Con Skull Guardian Así que se va directamente Por este señor Y pues bueno Ya mi ritual No puede No puede hacer efecto Aquí hago efecto De Zafira Para recuperar A Zauravis Voy a hacer link De dos Para hacer un SP Porque tiene menos ataque Que la vida del oponente El oponente Tiene otro viejito Así que negadota La SP Pero no hay problema Porque efecto De la magia Nos recupera Una de cementerio O removidas Nos traemos la trampa Aquí voy a decidir Hacer ritual Para hacer Zauravis Para que la Loh Se pueda invocar Otra vez Y nos trae Otra magia Continua Nos traemos Otra barrera En caso de que Nos vuele una Hacemos efecto De Zauravis Para reciclar cartas Y seteamos Una trampa Aquí el oponente Tiene Tej Anti-Yuvel Power Filter Que también le hace Counter a la Loh Decidimos hacer efecto De nuestra trampa El oponente dice Que crees Para tercera Counter Ok Ni modo Batalla El oponente Puede reducir El ataque De mis monstruos A sus puntos De vida Y aquí Pues yo lo único Que tengo que hacer Es efecto de mi magia Recupero la trampa Otra vez Sigo controlando Un ritual Además de que Tengo las barreras Para seguir buscando Jugadas Y pues bueno Aquí ya Nada más el oponente Alargó lo inevitable Que era Perder Ante Los Voiceless Aquí pues Dejo un Skull Guardian Sé que no va a activar Efecto Pero la trampa Va a poder tronar Dos Aquí ya El oponente se rinde Y es juego Y pues bueno Bandita Así está el deck Les digo En mi opinión Es de lo mejor Que pueden jugar Ahorita mismo Llegó sin golpes Su competencia Está toda golpeada Y el matchup Contra Yuvel No hagan caso gente El matchup Contra Yuvel No es para nada Counter Si lo puedes ganar De manera Muy consistente Si tiene Esa jugada Que te puede meter El pipí Pero fuera de eso Es como cualquier otro deck No Que no les dé Miedo jugar Contra esa estrategia Y pues Nada más gente Este fue el deck Espero que les haya gustado Ahí en los comentarios Díganme Que piensan De este deck Si si se lo van a armar Después de ver el video Si no Después de ver La cantidad de URs Que tiene O que motor Están jugando A mi les digo Me mama lo dogmatica Así que lo juego Pero si no quieren Gastar en esto Porque tienen que Gastar URs aquí URs en targets Extra deck Es totalmente entendible Así que Los veo En el próximo video Que seguramente Va a ser la guía Para hacerle counter A esta estrategia Chau 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 Chau